Ok amigos del diario La Verdad, nos encontramos en este momento acá en la avenida La Playa, cerca del Club Canaria. Podemos observar que aún la compañía de Corpoelec no se ha llevado el poste, no lo han reparado. Los habitantes del sector le hacen un llamado a esta empresa para que solvente la situación lo antes posible. Pues es un riesgo ya que podemos observar acá al fondo de la cámara como las guayas de electricidad están muy bajas y cualquier peatón puede llevársela.